Gluto Morgan a todos, bienvenidos a mi lado. Yo soy Ramón Garriga, panadero por accidente, y soy un comunicador del pan y un fanático de la masa madre. Siempre estoy conectado con la música, con mi pasado musical de productor musical y de músico también. Siempre la música está presente cuando estoy haciendo pan. Si bien antes el pan era mi hobby, cuando la música era mi trabajo, ahora pasó al revés. El pan es mi trabajo y la música es mi hobby y está siempre presente. Y mi cabeza de productor sigue siempre igual inventando o alguna melodía que escucho me dispara alguna cosa. Digo, tendría que hacer el tema con tal cosa y no sé. Bueno, ahí están. Algún día volveré. Me encantaría tener una de estas baguette caseras. Para prepararte este increíble sándwich. Cuando me metí en esto no pensé que iba a descubrir a personas tan locas y más adictas a la masa madre como yo, como el bibliotecario de la masa madre. Jamás se me hubiera ocurrido que existía esa persona. Bueno, en Bélgica conocí el bibliotecario de la masa madre y ahora somos recontra amigos. Y una cosa muy característica y muy interesante es que el bibliotecario de la masa madre es fan del símbolo. Y me enteré estando ya en la biblioteca de la masa madre. Muy loco. Básicamente lo que es la masa madre es una levadura, pero una levadura no de las que compramos en el súper, las que soleamos usar para hacer pan, sino que es una levadura casera que la vamos a hacer muy fácil. Simplemente con un poco de harina, un poco de agua y un poco de tiempo. Y también un poco de temperatura. Vamos a hacer totalmente a ojo. Sin pesar, sin medir. Puede ser cualquier harina. La harina que tengas en tu casa, esa es la harina que sirve. Harina blanca, harina integral, harina centeno. No hay que volverse locos. Y un poco de agua. Esta es la textura a la que tiene que buscar. Mirá, una textura cremosa. Acá tengo una masa de unos 8 kilos más o menos, que estuvo fermentando o levando en frío en la heladera por unas 24 horas. Ahora lo desmoldo acá sobre la mesa y lo voy a cortar un poco a ojo en unos 6 panes más o menos. Lo voy a sacar de acá. Bien, cortamos la masa, la acomodamos con delicadeza para no desgasificarla, porque piensen que todo ese aire que está ahí va a ser la miga del pan. Ahora tomamos uno de los pedazos y le empezamos a dar forma. La forma que suelo hacer es esta, que se llama batard, que sería como un pan ovalado. Vamos ahora a pasarlos a estos moldes que tengo acá, que se llaman banetón. Y es donde el pan va a descansar un par de horas más antes de ir al horno. Arranqué con el pan de la masa madre viendo un poco a Bruno y Olivier, que ahora soy amigo de ellos, que son los panaderos franceses de Lepi, que estuvieron mucho tiempo en el gourmet. Los veía hace muchos años, por el 2013, 2014, ya los veía que hablaban de la masa madre, la masa madre. Y yo les decía, ¿qué será la masa madre? Empecé a googlear. Dije, no, 5 días para hacer un pan, olvídate. Pero el bichito de la masa madre ya me había contagiado. Me gusta todo eso en lo alemán. Y yo venía también a veces diciendo glutenmorgen, que es un juego de palabras. Sería gutenmorgen, que sería good morning en inglés. Pero me gustó ese juego de palabras de glutenmorgen y entonces terminó siendo el nombre mío. Y esta es más, mi mamá me dice gluten. Estos panes los estuve descansando en el frío, en la ladera, otra vez más, sí, llevo varios días a hacer un rico pan. Y los voy a hornear, en este momento, directo. Así como salen del frío, se van al horno. Vamos para afuera. Y ahora los dejamos otros 20 minutos más que sigan dorando ahí adentro. Chau, hasta luego. Fabio Alberti es un gran amigo. Fue uno de los que me metió en esto. Fue el que me llegó a profesionalizar esto. Que es loco como él solo. Él también era un adicto al pan, fanático de horner. Y me veía a mí y un día se le ocurrió decirme, che Ramón, ¿no querés que demos una clase? Y demos una clase... No, una clase así nomás. No, en Bocas Abiertas. Que es un festival muy importante acá en San Isidro. Y así que esa fue mi primera clase. Junto a él, vestido de boluda total. Los dos dimos una primer clase de masa madre. Que fue un delirio muy divertido. Y bueno, a partir de ahí empezó una clase atrás de la otra. Y seguí. Oh, están desapareciendo mis panes. Doctor Morgan, lo que pasa es que usted en el pasado está utilizando levadura química. Y así nunca va a descubrir la masa madre. Siempre tengo la fantasía de tener una panadería. En algún momento lo haré. Quizás más adelante, dentro de unos años, cuando esté más tranquilo. Pero sí es una dualidad que tengo. Si me dedico a la panadería o me dedico a las redes. Bienvenido al nuevo programa de autoayuda panadera Baking Bad. Prefiero ahora darle a esto que me divierte y la paso muy bien. Y veo que a la gente le gusta y eso me da más ganas de seguir haciendo cosas. Y en algún momento seguramente tenga alguna panadería. Ya cuando sea un abuelo.